Este portal de Perú complementa una oferta de portales a nivel LATAM. Este proyecto se originó en principio en la Argentina, con el portal MS en Argentina, posteriormente se lanzó Chile. Es decir, estamos hablando de hace alrededor de un año y medio, un poco más de año y medio, comenzaron estos dos portales. Y a raíz de la necesidad también de darle al usuario de LATAM contenido, que fue un proyecto, digamos que un poco más masivo, se creó el de LATAM para agrupar todos aquellos países que arrancaban desde Guatemala hasta la Patagonia, pero aclarando lógicamente que también existía el portal de Argentina y el portal de Chile. En este caso, los contenidos que se han desarrollado aquí, ¿están hechos en Colombia o en Bogotá? No, no necesariamente. ¿De dónde salen los contenidos? ¿Dónde se hacen? No, no necesariamente. Siguiendo la idea de lo que estaba diciendo, posteriormente se lanzó el portal de Colombia. ¿Por qué? A raíz de la necesidad que vimos nosotros de dividir ese portal de LATAM. Porque estamos recibiendo usuarios, pero usuarios que tenían contenido genérico, que no se sentían identificados con su contenido. Es una bolsa de gente para LATAM. ¿Pero por qué Argentina lo tenía? ¿Por qué Chile lo tenía? ¿Por qué Colombia? Entonces decimos, no, la idea es que en América Latina empecemos a, digamos que a expandir en estos portales, pero propios para cada país. Por eso la iniciativa de abrirlo en Venezuela hace un mes, por eso la iniciativa de hacerlo Perú hoy, día de hoy. Ahora, con respecto a si compartimos contenidos, ¿no? Nosotros hacemos varios tipos de acuerdos, acuerdos globales, digamos, acuerdos globales con proveedores, como la BBC, un ejemplo, o como agencia France Press. Entonces, nosotros podemos, ya sea, aliarnos con un proveedor de habla hispana como México, o como España, un ejemplo, para hacer que esos contenidos, digamos, que no salgan, digamos, de manera más económica, sin que al mismo tiempo podamos compartirlos y que sean útiles para todos los países de habla hispana, o ya hacemos acuerdos a nivel local. O sea, su pregunta, ¿vamos a tener contenido local? Sí, vamos a tener contenido local. O sea, ese es el objetivo, lo dijimos en el... O sea, que esta es la versión 1.0, va a evolucionar en algún momento, va a adaptarse a la realidad local. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, lo que le estoy hablando es en términos de contenido. Ok, contenido. Contenido. Contenido, o sea, la idea es, lo que usted ve hoy en día, va a ir, va a ir mutando, digamos, hasta tener cada vez más contenido local, ¿no? Desarrollar propios canales para Perú, como lo hemos venido haciendo en Colombia, como se ha venido haciendo en Chile, como se ha venido haciendo en Argentina, y como se hace en México y en Brasil. ¿Y eso lo van a hacer con periodistas de medios tradicionales, digitales o con bloggers? ¿Cómo han previsto eso? Es una pregunta muy interesante. Con todo tipo de periodistas, dependiendo, lógicamente, dependiendo mucho del formato de este contenido. El proyecto de bloggers está, la idea es empezar a implementar en cada país de nuestra región, o sea, de la TAM, con respecto a contenido, digamos, de artículo, de páginas de artículo. El proveedor, digamos, en este momento acabamos de lanzar una nueva herramienta editorial que se llama PET, cual le permite, básicamente, al proveedor cortar y pegar en esta plataforma. Lo que hace esta plataforma, nosotros, nos transforma en un feed, y nuestro sistema, nuestra plataforma absorbe este feed y lo transforma, lo pone en un artículo, ¿no? O en fotografía. Eso es un caso, digamos, de una manera que tiene el proveedor de mandar contenido. Otros, por feeds, como tal. Ya si el proveedor desarrolla los feeds y, lógicamente, nosotros tenemos los transfers y todo eso, lo absorbemos y nuestra plataforma lo asimila ya como artículo. En el caso de video, en el caso de video, varias posibilidades también. En el usuario, ya sea, digamos, un estudio de cine, de universo. Tienen la posibilidad de montarlos en un FTP, nosotros, nuestros editores lo pueden bajar, o incluso también le damos acceso a nuestra plataforma, ya al caso de un proveedor, el caso de CMI en Colombia, que montan a diario una sección del noticiero y ellos mismos la suben. Trabajamos en formatos WMB, de Windows, de Windows Media Video y Punto Flash también, ¿no? Es decir, todo eso depende. Si es una revista mensual, una revista papel. ¿Y han previsto en algún momento crear espacios de participación donde se fomente, por ejemplo, pre-emocidad o subir videos? ¿Han previsto eso? Sí, efectivamente. Uno, en la plataforma de video, nuestra plataforma permite combinar video profesional con el video de usuario. La idea sí es generar eventos especiales en torno al video de usuario. O, esto, no es que un video de usuario se lo pueda subir y ya, obviamente toca canalizarlo a través de editores, pero el usuario puede subir efectivamente videos y en torno a esta herramienta, poder generar contenido, poder generar especiales. La idea es, obviamente, hacerlo y lo hacemos en cada país, ¿no? Eso en cuanto a video. Y en el caso de los bloggers, más de uno se va a preguntar, bueno, si yo me identifico como un buen proveedor de contenidos, ¿tendría que estar obligado a usar MSN Spaces? ¿O podría seguir trabajando con su blog en WordPress o blogger? Sí, de momento, sí. ¿No va a condicionar que trabaje con MSN Spaces? No, no. De hecho, el tema de los bloggers es algo que venimos trabajando. Gracias.